Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal, chicos. Yo hoy os traigo... Captura la lana, ¿vale? Chicos, lo primero a comentaros antes de comenzar con la partida. Estamos en el servidor de OCTC, sí, OCTC, sí, lo digo bien. Y antes espero que se escuche mejor, ¿vale? Me he comprado unos cascos buenos con micro y un teclado nuevo que espero que se pueda jugar mejor que como jugaba anteriormente. Y bueno, pues nada, comencemos con ello, ¿no? Nos dejamos de tonterías y comencemos. Y bueno chicos, estamos ya en esta partida de... Captura la lana, como yo os acabo de decir. Y bueno, a ver qué tal se nos da... Espero que se nos dé bastante bien, porque sería un puntazo ganar o conseguir alguna lana. Que nunca está de más, porque es bastante difícil conseguir una lana. Ya por el hecho de que tienes todos los enemigos que en cuanto te ven te hacen pupa. O bien por el hecho de que tienes que ir hasta la otra base, entrar en la base y coger la lana, ¿vale? Que no es nada fácil. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ir a la mesa de crafteo, nos hacemos la armadura en un momento. Así. Por aquí la armadurita, así. Vamos a coger ya así las botas y hacemos aquí un casco muy chulo. Vale. Y vamos a ver. Vamos a ver qué tal se nos da. Ya están haciendo puente, ya han muerto gente haciendo el puente. Como esos que están por ahí. Uno por ahí. Venga. Hola chaval, se le ha cargado otro, tío. Mira ese. Flechazo. Y a ver si tiene algunos huevos de cruzar el puente como esa señora. Vale, le han dado ya. A cuenca se ha ido. Genial. A ver si tiene huevos ese de pasar. Porque ahí se va a comer un flechazo de los ricos. Estate quieto. Uf. Ese se va a tocar. Perfecto. Otro por ahí. Se come un flechazo. Rico. Es que los que van sin armadura. Sí, sí. Haz puente. Haz puente. No. Ya no hacen puente, eh. No hacen puente, mira ese. Fechazo bueno. Es que se tiran y se hacen mal cayéndose, ¿sabes? Mira ese. Fuera. ¡Ay! Cae en el agua, tío. A ver. Tío, pobrecitos. Los están reventando ahí. Mira ese otra vez. Qué pesado, eh. Ahí, flechazo. Uf. Venga, cruza. Cruza. Vale, muerto. Perfecto. Estaba tocado ya. Hostia, flechazo que me ha llevado. Vale, otro ahí. Otro ahí. Otro ahí. Genial, genial. Matado de dos de golpe. Perfecto. Uf, ese chaval llega a pasar por ahí. Vamos, 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 vamos. Vale, no, todavía no. Uy, bo. Vale, estamos haciéndolo bastante bien. Ese ahí se va afuera. No van a subir. Vamos a intentar que no suban, chicos, eh. Lo estamos haciendo bastante bien, la verdad. Aquí sin que nos tiren mucho. De momento he muerto creo que solo una vez, ¿o no? Creo que sí, o no he muerto aún. No, creo que no he muerto aún. Vale, vale. Mira lo de ese por ahí. Ahí. A su casa. Y muerto. Vale, chicos. Perfecto. Matamos a otro. Mira ese. Ahí. Otro. No. Uf, chaval. Ahí he estado a punto de caerme, eh, chicos. He estado a punto de caerme. Otro flechazo. Y se muere. Vámonos, chicos. Oigo, 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 oigo. Venga, venga. Tu casa, tu casa. Chaval. Seis manzanas doradas, tú. Vamos, vamos, vamos. No. Vale, vale. Gracias, chicos. Gracias. Lo ves, tío. Entre los compañeros. Y que hemos tenido un poquito de suerte. Y que matamos a otro, chicos. Vámonos. No. Uf. No. Venga, otro menos. Hola, qué suerte. Pues no. No, por aquí no. Ojalá, es que tenéis que hacer más. Puente eso, eso, eh. Vale. Vale. Vale, otro ahí. Otro ahí. Le damos. Perfecto. Le damos. Le damos. Lo mato. Perfecto. Otro ahí. Otro. Matamos a otro. Madre mía. Estamos hoy con las bajas a tope. Mira ese ahí. Mira ese ahí. Flechazo. Y no. No muere. Qué suerte, tío. Vale. Estamos saltando todos aquí a lo loco. Mira esos. No. No se van. Voy, 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 voy. No, tío. No. Qué pena, chicos. Qué pena, macho. Nos estaba saliendo una buena partida, la verdad. Vamos allá. Mira. Mira, aquí hay un señor que ha muerto ya, ¿no? Sí. Vale, lo acaban de matar ya. Vale. Vamos ya ahí. Vamos al grano. A ver si pasa alguno. Vale. Vamos, 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 vamos. Eh. Joder, qué suerte tiene el macho. No. Macho, tío. Me han visto. Me he quedado un corazón, tío. Y vamonos Hemos ganado chicos Si señor, si señor Esto si que es una partida GG, si señor Esto si que es una partida Y bueno, no hemos conseguido ninguna lana Pero hemos hecho muchas bajas Espero que os haya gustado y hasta la próxima chicos